¡Adiós! 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 Dice Marichal que la niña guapa es honra del Tostal. ¡Adiós! El cariño y la ternura que le da un hielo a su amuela Me le da un nieto a su abuela No termina en una tumba Y se acaba en una hermana No termina en una tumba Y se acaba en una hermana El cariño y la ternura Me le da un nieto a su abuela ¡Bravo! 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 ¡Bien! Y cantar también ¿Cómo estás, fue yo? ¿Se cuida ahí? ¿Ya las chicas allí? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!